Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laureliana Sada, es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Es fin de semana, vamos a comenzar rápidamente con la imagen que nos envía Satélite. En esta ocasión el frente frío número 25 continúa desplazándose sobre el noreste y oriente mexicano, manteniendo nublados y vientos superiores a los 80 kilómetros por hora. Por otra parte, un nuevo sistema el cual está afectando al noroeste mexicano estará generando un descenso en las temperaturas, principalmente en horarios matutinos y nocturnos. Vamos ahora a dar un breve recorrido por todo el país para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara, Jalisco, 7 grados centígrados, Durango, una mañana fría de 4 grados. Ciudad Juárez, Chihuahua, una mañana aún más fría de menos 1 grado centígrado. Monterrey, Nuevo León, registra 8 grados. El Estado de México mantiene una temperatura de 9 grados centígrados y el termómetro para Acapulco Guerrero es de 21 grados. Sobre Sonora, predominan condiciones de cielo parcialmente despejadas para esta mañana. Navojoa, este próximo domingo, lunes y martes, estará registrando condiciones de cielo parcialmente despejadas. Miércoles y jueves tendremos la presencia de tardes totalmente soleadas. En Ciudad Obregón, los valores de temperatura en las mínimas van a estar variando desde los 9 grados hasta los 11 grados centígrados. Las máximas estarán oscilando desde los 29 hasta los 31 grados. Y ya sobre el bello puerto de Guaymas, los valores de temperatura en general van a estar variando desde los 11 grados centígrados hasta alcanzar temperaturas máximas de 25 grados centígrados. Las condiciones de cielo van a continuar parcialmente despejadas. Mismas condiciones de cielo que prevalecen en nuestra capital estos próximos dos días. Y durante tres días consecutivos tendremos la presencia de cielos totalmente despejados y temperaturas desde los 9 hasta los 29 grados centígrados. Vamos a conocer ahora la fase lunar, la cual continúa como cuarto menguante. Salida de la luna 4.20, puesta de la luna 15 con 20 minutos. Salida del sol 7.10 y la puesta del sol a las 17 con 55 minutos. Esto fue todo por mi parte. Que tenga un excelente día.